La Semilla Mejorada La Semilla Mejorada Si yo no compartiera mi semilla mejorada, entonces el polen corriente de mis amigos vendría a mis milpas también y todos nos perjudicaríamos. En cambio, si yo comparto mi semilla mejorada con ellos, el aire lleva el polen para un lado, para otro, para otro y todos nos mejoramos. Entonces, así está pasando con la presente administración. Los recursos los comparte con la población. Hay muchos proyectos por todos lados y vemos por todos lados muchas obras. Entonces, está compartiendo su semilla mejorada con muchas comunidades. Y por eso, con mucha confianza y mucha sinceridad, yo quiero felicitarlo en público al presidente municipal y también a todo su equipo de colaboradores. Y también quisiera recordarle que nos prometió en su campaña dos cosas a nosotros y no se han cumplido, pero espero que el polen vaya también para acá y para allá, ¿verdad? Que también se compartan. Entonces, la primera es que en Las Liras anotó un bonito gol allá con nosotros los sacerdotes y entre la carretera nacional y hacia el llano. Es un tramo que ya tiene parte de pavimento, pero lo demás, pues, es todavía terracería. Y cuando estaba ahí, nos prometió a todos que él lo iba a terminar. Yo vengo a recordarle, porque trae tantas obras en su cabeza y en su cerebro y en su espíritu, que quisiera que no se le olvidara esa. Y la segunda es también que en la cancha de básquetbol junto a la iglesia, también nos prometió el domo. Y yo quisiera recordarle de nuevo y corroboró ese compromiso cuando inauguró aquí en la entrada de la carretera hacia la unidad deportiva. Ahí corroboró que en este año si no lo haría, yo quisiera pedirle esos dos favores para que no se quede el polen nada más en aquel terreno, sino comparta también con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.